Bueno, aquí como pueden ver, pues aquí están mis dos cajitos de chicharrón en salsa verde, deliciosos. Bueno, aquí le vamos a entrar con todo, le vamos a dar una mordidita, a ver, vamos a ver qué tal están, yo creo que deliciosos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me encuentro aquí en la calle de Jaime Balmes, y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan. Bueno, pues les voy a dar la prueba de que realmente me encantan, es una de mis comidas favoritas, y ahorita vamos a pedir un chicharrón de salsa verde aquí en el puestito de nuestros amigos. ¿Cómo no? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden vender dos taquitos de chicharrón en salsa verde, por favor? ¿El taco ya hecho o tortilla parme? Este, ya, ya hecho, por favor. ¿Para comer, verdad? Para comer aquí. ¿Para comer? Sí. Bueno, como pueden ver, estamos aquí en un puestito de la calle, vamos a comernos dos taquitos de chicharrón en salsa verde, porque pues la verdad es una comida deliciosa aquí de México, y bueno, en ningún momento fue mi intención pues degradar o ofender esta comida tan rica que nos da el pueblo de México, la verdad es que es deliciosa, a mí me encanta, mi comentario fue muy tonto, pero el día de hoy vamos a comernos unos taquitos en salsa verde, muy ricos, muy sabrosos, aquí en la calle de Jaime Valdes. ¿Cómo se está? Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí como pueden ver, pues aquí están mis dos taquitos de chicharrón en salsa verde, deliciosos. Bueno, aquí le vamos a entrar con todo, le vamos a dar una mordidita, le vamos a ver qué tal están, yo creo que deliciosos. Gracias. 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 Gracias.